¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro gameplay más de Clash Royale Vamos a ver qué tal nos va, señores, en este gameplay Que la verdad va a estar buenísimo y súper, súper épico ¿Por qué? Porque vamos a desbloquear un cofre súper mágico Como ven, aquí está, me salió completamente gratis, yo no compré nada Como les digo, como les he dicho en los otros dos videos No he gastado un solo centavo en este juego Y pienso seguir así por un tiempecito Bueno, básicamente el regalo que me hizo Supercell fue el siguiente A ver, no, aquí no era, era aquí en cofres 3,700 gemas cuesta el cofre súper mágico Así que básicamente el regalito, el regalito que me hicieron Fue de unos 500, entre 400 y 500 pesos aproximadamente Bastante bueno el regalito, tardó 24 horas en desbloquearse Y estoy a punto de abrirlo en directo con ustedes Primero, vamos a comenzar haciendo unas pequeñas donaciones A ver, vamos a donar Tesla Magos, no dono porque la verdad es que tengo demasiados pocos Y yo no dono a menos que tenga chingos de cartas Como es el caso del Tesla, por ejemplo Entonces, vamos aquí a abrir primero los cofres gratis Que son los, pues, los más comunes, ¿no? 59 moneditas, 2 gemas, excelente Una torre de bombardero Últimamente la he estado utilizando bastantísimo Y por último, 8 duendes que ya puedo mejorar Pero no lo voy a hacer porque no los utilizo prácticamente para nada Vamos a abrir el otro cofre gratis de una vez Tenemos otras 59 moneditas Una mosquetera Torre Tesla, las que acabo de donar Prácticamente me dieron más de las que acabo de donar 6 más Bueno, y un cofre de plata de una buena vez Vamos a abrirlo, claro que sí, señores Oro, 58 de oro Más torres Tesla que no utilizo Y morteros que tampoco utilizo ni me interesa El cofre mágico, señores Chan, 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 chan Lo vamos a abrir después de jugar una partidita Pero les voy a explicar rápidamente el mazo que estoy utilizando últimamente Consta de montapuerco Barril de duendes Arqueras Horda de esbirros Príncipe Esta es la descarga Esbirros normales Y una torre de bombardero Les voy a mostrar mi historial de juego Miren aquí tengo victoria, derrota, victoria, victoria, victoria Empate, victoria, derrota, victoria, 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 victoria Derrota, derrota, victoria, 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 derrota, victoria, victoria No, no, o sea Definitivamente son más victorias que derrota Lo acaban de ver ustedes Y todo lo he conseguido gracias a este mazo Que francamente es el mejor mazo que van a encontrar en toda su vida Pero bueno, vamos a probarlo completamente en vivo Claro que sí, una partidita Espero poder ganar este asunto Espero que no me terminen ahí agarrando de barquito Bueno, les voy a enseñar básicamente cómo es la técnica Pero ahorita no Primero tengo que tirar esto Y ahorita les voy a tirar Bueno, hay varias técnicas Les voy a enseñar una A ver si no trae las flechas Porque una de las técnicas es esta Avientas príncipe, horda de esbirros Y básicamente Ok, tiene flechas Muy bien, no importa como quiera que sea Tengo mis arqueras Oh my god Tiene príncipe oscuro Creo que eso me va a costar demasiado, demasiado caro Ponemos aquí una torre para proteger Claro que sí El problema de príncipe oscuro es que Es daño por su aplicadura Y la verdad es que afecta demasiado Pero miren Cómo les dejé su torre completamente tocadísima El problema es que ya puso una torre de bombarderos Ahí en medio Por lo tanto tengo que esperar a que se destruya Para poder seguir atacando ¿Sí? De lo contrario Pues me va a hacer puré Prácticamente no voy a poder hacer absolutamente nada Ok, vamos a aventarle unos esbirritos Pero por acá Para que ataquen al príncipe que me acaba de lanzar Claro que sí Oh my god ¿Un peca? ¿En serio? Bueno, vamos a aventar aquí esto Y aventamos ¿Qué más podemos aventar? Tal es que no quiero aventar al príncipe con ese peca Y el montapuerco tampoco Obviamente Ahí está El peca no va a hacer mucho daño Excelente No hizo nada No hizo absolutamente nada el peca Vamos a tirar Príncipe y montapuerco por acá Esa es la técnica Oh my god No va a aventar el del príncipe Ahí está Ya desintegrado el principito Claro que sí señores No hice prácticamente mucho daño Pero bueno Algo es algo Dijo Don Miguel Hidalgo Vamos a poner una torre de bombardera por aquí Para proteger un poquito este asunto Chiquidense Ok Príncipe, príncipe Aquí vamos a darle con unos espirritos también Claro que sí Ahí está Como ven No me ha hecho gran cosa Y yo ya tengo sus dos torres bastante tocaditas Así que vamos a ver Tenemos que aventar La siguiente combination Vamos a poner acá esto Vamos a aventar príncipe por acá Para que tanquee Por favor avanza príncipe Ok No hay problema Aventamos esto Claro que sí Ahí está Ya aventó sus flechas Así que ya no me puede romper Ya no me puede matar a mis duendes Con sus flechas Esa es la jugada Master Of Master Obligarlo a que se gaste Unas flechas Antes de aventarlo Como se dice Que es una jugada Master Aquí es súper épica Además miren Ya tengo mi gorda de burros otra vez El tipo Ni siquiera se va a acercar señores Ahí está No importa Ese peca no llega No llega Claro que no llega Ok Tenemos Para poder volver a hacer La súper jugada épica Acaba de gastar Siete de elixir No Se gastó todo su elixir No tiene que defender No me puede defender Con absolutamente nada Vamos a cancelarlo Tantito aquí Ahí está Ponemos una torre De lombardero por acá Para que le den a la torre Perfecto Excelente Somos completamente ganadores Eso amigo Llora Llora amiguito Claro que sí Se vale llorar Porque también los hombres Lloran de vez en cuando Y sé que te dio coraje De hecho He hecho He hecho Que muchas personas Se salgan de la partida Del coraje extremo Vamos a jugar otra Quiero Ah no A ver Vamos a abrir el cofre Super mágico Para ver que nos sale De una vez Claro que sí Para que lo hacemos Tanto de emoción Venga Cofre Super Super Hiper Mega mágico Wow 3730 moneditas de oro Claro que sí Golem No lo tenía Perfecto Tenemos el golem Aunque no creo Que lo utilice Por ahora Pero bueno Ya lo tengo Para cuando lo necesite Mortero 81 morteros Dios ¿Por qué me dan Tantos morteros Si no me sirven Para nada Yo no los utilizo Veneno Veneno Y me dieron Dos de veneno Ya lo puedo hasta mejorar Y lo mejor de todo Es que ni siquiera La tenía Pues ahí está Recolector delixir 35 No inventes Es una carta especial Ahorita voy a ver Qué onda con eso No 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 ¿Por qué tantos Tesla Si no los uso? En serio Denme cosas útiles Wow Wow De eso estaba hablando Vamos a ver La última cartita Que me van a dar Wow Increíble 13 cartas De bombardero Impresionante Impresionante La verdad Hubiera preferido Que me dieran Esas 13 cartas Por ejemplo Del príncipe O del barril De duendes Francamente Pero bueno Es bueno Lo que me tocó Claro que sí Miren por cierto Ya tengo el trío De mosqueteras Bastante buena Aquí está Nuestro nuevo golem Nuestro venenito Y esto Esto es lo que yo no entiendo Cuál sería la mejora Solamente la vida Es lo único Que le mejora esto No No mejora En la velocidad De producción Ni nada Realmente Perdón Realmente mejorar esto Es como un desperdicio De dinero Francamente Es lo que yo opino Pero bueno Ya Habrá Quienes digan No pues si está padre No pues la neta No Miren Para subirlo a nivel 2 O sea 60 más de daño Más vida Y lo mejor de todo Es que yo puedo subirlo Aproximadamente Hasta nivel 3 O quizá Hasta el 4 Quizá Hasta el 4 Pueda subir este asunto Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganitas De probarlo Pero Híjole Híjole Está bastante difícil El asunto Vamos a probarla En una partida Claro que si Vamos a gastarnos Una buena pastita En mejorar esto Venga Mejoramos bombardero Ahí está Podemos volver A mejorarlo Claro que si Miren 66 más Wow Esto va a ser Un Madrajal De daño Y ya No puedo mejorarlo más Me hacen falta Dos épicas Para mejorarlo Al siguiente nivel Ok Tenemos todo lo necesario No tenemos nada más Que mejorar Vamos a sustituir esto Entonces Vamos a hacer la prueba Con El montapuerco Aunque me da Me va a generar Uno más de elixir Pero no importa Tengo un coste medio De 4 Así que Sigue siendo bastante bueno Bastante decente Ok Vamos entonces A la batalla Señores Hay que tratar De conseguir Ese cofre de coronas Esperemos Que me vaya Bastante bien Vamos a ver Que tal Combinación Aquí no hay Combinación master Todavía Solo que tira El príncipe Y la horda De esbirros Vamos a hacerlo Y de una vez Descubrimos Si tiene Las flechas Ok Me inventa puerco Y príncipe Me acaba de aventar El tipo Venga Desintegrado No importa Si tiene flechas Si tiene flechas Pero no importa Ahorita le aventamos Los duendes Por acá Porque El tipo Se acaba de gastar Sus preciadas flechas A menos que tenga También rayo O algo así Por el estilo Ya sería otra cuestión Pues de la que no tengo Ningún poder Básicamente Vamos a poner aquí Nuestra torrecita Para defender Aunque no va a defender De los esbirros Pero bueno Mientras tanto La arquera puede Hacerle un poquito De daño A los esbirros Creo que Hice una mala jugada No debí haber aventado Ese asunto Pero bueno No importa Vamos a ver Ya tenemos El globo Que es lo importante El globo Y después El príncipe Me dan ganas De aventar No 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 puedo Aventar el globo Con eso Tengo que deshacerme Primero de eso Y esto vamos a intentarlo Con este de acá A ver si A ver si podemos Hacer algún dañito Por aquí Excelente Entonces vamos a tirar Un mago Y le quitamos Bastantita vida O sea Lo dejamos Bien 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 Tocadito Oh 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 Está tirando Demasiado Demasiado fuego Demasiado fuego Desintegro todo Me mató Me va a ganar Me va a ganar No sé ni qué aventar En serio Vamos a aventar esto Definitivamente Algo tenemos que hacer aquí A ver si este compadre No me gana Y no puedo decir Que me va a ganar Por culpa del globo Porque realmente El globo Es la primera vez Que lo tiro No había tenido Ni siquiera oportunidad De tirarlo Así que Vamos a ver Carajo Bueno En lo que se distrae eso Vamos a entrar por acá Miren cuánta vida Le bajó el globo De un cancato Increíble Increíble Ok Elixir por doble Necesitamos Hacer algo Para poder destruir Esa torrecita Necesitamos Ponernos las pilas Y es que Es que el mago El mago definitivamente Es mi peor enemigo Es mi peor enemigo Se los digo en serio Ok Ya tiro flechas Y es bastante bueno Que haya tirado flechas ¿Por qué? Porque yo voy a hacer esto ahora Con esto Tengo que desintegrarle Todo eso Si o si Definitivamente Vamos a aventar por acá Esto Ahí está Muy bien Muy bien Príncipe Perfecto Gracias por entretenerte En lo que tienes Para tenerte Venga 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 Háganlo Háganlo suyo Por favor Carajo Me está aventando todo Me está aventando Absolutamente todo Vamos a ponerse por acá Por acá Por acá No voy a poder ganar Es lo que le estoy diciendo No gano En serio En serio no gano Esta es mi última esperanza Básicamente Esta es mi última esperanza Y tuvo mucho que me dé tiempo No No me dio tiempo Carajo Me ganó Me ganó Pero no puedo decir Que fue por culpa del globo Porque El globo se desvió Hacia la torre Hacia esa torre De bombardero Pero eso también Lo pudo haber hecho Definitivamente El montapuerco Así que No es culpa del globo Vamos a intentar otra vez Aunque sigamos perdiendo copas No importa Vamos a ver que tal nos va Aunque Eso sí Antes Tenía 3.9 De promedio de elixir Y ahorita tengo 4 Lo cual Pues me perjudica un poco En el aspecto De que Pues ya tengo Menos Posibilidad de tirar Y tirar Y tirar más tropas Ese es el único El único defecto Que le veo A esta baraja bélica Pero bueno Acaba de tirar su bombardero Vamos a tirar por aquí Uno de estos Para que le hagan algo De dañito Tiene una llamada Entrante Excelente Excelente Gracias por llamarme Gracias por llamarme ahorita Que genial Que ocurrencia Las tuyas Whatsapp Quítate De verdad Que ocurrencia De esta gente De hablarme En este preciso momento Nunca me hablan Pero ahorita Dicen Es el mejor momento Del mundo Para hablar No 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 Me distrae demasiado El globo Se distrae demasiado fácil Bueno también El montapuerco Pero Ustedes saben A lo que me refiero Ustedes saben Lo que quiero dar Entender A donde vas Tu te me entretienes Con esto baby Te me entretienes Con esto Claro que si Claro que si Compita Venga Vamos a tirar Unos esbirritos Por acá Muy bien A ver Ahora Vamos a tirar No 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 Pensaba tirar el barril Y otra vez Me está llamando Quítate No me interesa Carajo Entiende No me interesa Hablar A ver Vamos a ver Tiramos Que puedo tirar Vamos a ver Que hace el Eso no me gusto Para nada Vamos a tratar De tirar el globo Por esta esquinita De acá A ver si no se desvía Hasta allá Porque es que Tiene una maña De desviarse Impresionante Oh my god Oh my god El terror del globo El terror del globo La horda de esbirros Es completamente El terror del globo Definitivamente Es el antiglobo O sea La horda de esbirros Es el antiglobo Por excelencia Definitivamente Ok Tenemos el Ixir al doble Vamos a hacer la jugada Tengo que obligarlo Tengo que obligarlo A que tire Sus flechas Por acá Vamos a ver No nos tiró las flechas Carajo Me lleva Vamos a poner esto Por acá Entonces A ver Tira flechas Tira flechas Es poder obligarlo Tira flechas Pero de otra forma Diferente Vamos a tirar esto Por acá Y por acá Esto Y el globito Por acá Claro que sí Bueno Por lo menos Vamos a tirar el globo Se acabamos Tirar el rayo Aquí está Perfecto Híjole Venga 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 Necesito que llegue ese globo Necesito que haga algo Por lo menos Por lo menos Que lo toque ¿A dónde vas? Venga Entra siempre Me está poco Con esto Ok Por lo menos Le toqué algo Yo creo que nos vamos a ir a muerte súbita Creo que nos vamos a muerte súbita La muerte súbita es bastante buena A ver Vamos a ver aquí Aventamos esto Tiramos esto por acá Hay que jugártela Todas Ok Vamos a tirar el globo también Carajo Bueno Ni modo Definitivamente Esta técnica del globo No la veo muy funcional O sea Ustedes vieron Aquí mi Mi marcador Era victoria 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 O sea Chingos de victoria Y ahorita que cambié al globo No me funcionó Entonces Las barajas tienen que ser A huevos Con el montapuerco Que utiliza menos elixir Se mueve muchísimo más rápido Que el globo Y también hace bastantito daño No puedo decir que hace el chingo de daño Que hace el globo Pero Pero sí Sí Da bastante bien Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el gameplay señores Espero que lo hayan disfrutado Y si fue así Recuerden apoyarlo con su like Favoritos Suscribirse Comentar y compartir Yo soy Ramecadenas Ya saben que esto fue Clash Royale Y nos vemos Hasta la próxima Chao Yo soy Ramecadenas